La comunidad del plan del municipio de Santa Lucía, en el departamento de Boaco, se encuentra desconectada del resto del mundo. La falta de un camino de acceso y la electricidad son las principales necesidades que los pobladores tienen. Para salir de su comunidad deben caminar de dos a dos horas y media, pues ningún vehículo puede ingresar. Cuando una persona enferma debe ser bajada por sus vecinos en una hamaca o en una bestia. Dedicadas a la agricultura, alrededor de 25 familias destinan un buen porcentaje de sus pocos ingresos para la compra de gas y velas para iluminar sus humildes viviendas. Y es que aquí nos faltan los frijoles para comer, pero desean dejar de ser uno de los lugares donde la electricidad es sólo accesible para aquellos que pueden comprar un panel solar, cuyo costo varía entre los 500 y 900 dólares, cuando los pocos que ganan un jornal debecan 3 dólares al día. Hace 32 años vivimos aquí. En estos tiempos hay muchas necesidades y mi marido trabaja pues para, es agricultor, para sacar la comida. La necesidad mayor que tenemos es la luz que estamos esperando. Nosotros viviríamos mejor, ya no tendremos esos candilitos, ya podemos tener un televisor, algo que otras cositas que nos beneficien, ¿verdad? Sería mejor. Todas las actividades, desde las más sencillas en el hogar, así como estudiar y producir, deben hacerse cuando aún el sol esté no alto, pues al llegar la noche no hay nada más que hacer que irse a la cama, siguiendo el ejemplo de las gallinas. Platicábamos con el alcalde de Santa Lucía que me gustaría que se instalaran algún puesto de salud donde beneficie a los niños. Estudiar es una hazaña aquí. Sólo hay una escuela primaria donde los niños de primero a sexto grado comparten un aula y una maestra que da clases por las tardes para que los niños tengan el tiempo de hacer la tarea por la mañana. Yo creo que es de gran importancia porque hay muchas clases en las que los niños utilizan grabadoras, televisores. Ahorita con el nuevo currículum tenemos danza y no tenemos energía para utilizarlos con ellos. Tener electricidad, aseguran los pobladores, mejoraría sus condiciones de vida en gran manera. Yo diría también que en la escuela, también habiendo luz, en el turno de la noche se puede dar clases de educación de adultos. Otros piensan que la electricidad mejoraría la economía familiar al crearse pequeños negocios y procesar la leche en lugar de venderla, pero además permitiría a muchos. Gracias.